Oiga usted, este día es muy, muy importante. Desde Nueva Asperg. Eso es. Yo soy tu padre. Bueno, pues sabe usted que este día en todo el mundo se espera una multitud de eventos. En tono al universo de la Guerra de las Galaxias. Es decir, van a haber convenciones, van a haber presentaciones y de hecho algunas van a ser físicas. Es decir, usted puede ir a esos maratones de las películas de la Guerra de las Galaxias, concurso de disfraces, creo que se llama Cosplay. Que por cierto está muy bien. Y bueno, pues usted no se asuste si de repente mira en la calle Jedi, sandroides, soldados. Lord Bider, bueno. Chubaca. Sabe por Chubaca, ¿sabe por qué? Porque hoy es el día de la Guerra de las Galaxias. Exactamente. Ponga mucha atención porque es el día de la Guerra de las Galaxias, no la guerra que tienen mis vecinos todos los días y que no dejan dormir. Así que, pues nuestro deseo es que la Fuerza los acompañe. ¿Sabe que eso es una frase muy bonita acuñada por una película de la Guerra de las Galaxias? Que la Fuerza nos acompañe. Ahí está entonces. A ver, ¿cuál es su favorito de la Guerra de las Galaxias? Es sin duda alguna Chubaca. ¿Chubaca? ¿Te gusta Chubaca? Es el más tranquilo. A mí de los robotidos me gusta el chiquito. Gracias. Que la gente le decía Robertio, no, Arturito le decía. Arturito. Pero el nombre de Arturito, él no se llama así, él se llama R2-D2. Exacto. R-2-D-2. Exacto. R-2-D-2. Pero para los de habla hispana, Arturito se llama. Pues me gusta Arturito y me gusta Han Solo. Han Solo. Han Solo, bueno, ya no va a aparecer en las nuevas películas, pero Han Solo era Harrison Ford. Exacto. Eso es manejando una de las naves más veloces del mundo. Y que después... Del mundo mundial. Después resultó acuñando este nombre de Han Solo, el actor este... Ah, sí, sí, porque ahora ya lo cambiaron. ¿Cómo se llama este actor? Que sacó una película de Han Solo, pero era un tipo. Ese se llamaba... Adam Sandler. Ah, Adam Sandler. Sí, sacó una película que se llama Ese es mi hijo. Y a su hijo le pone de nombre Han Solo. Bueno, pues disfrute hoy. Disfrute de... El día de la guerra de las galaxias. El día de la guerra de las galaxias. No estamos solos. Yo soy tu padre. Bueno, bueno, bienvenidos. Esta es La Sabrosona. Yo soy Jorjito Beteta. Y yo soy Víctor García. Y juntos somos... Un par de locos. La mera verdad de la vida.